Cada martes a nuestro compañero Alberto Vázquez en contacto con la actualidad. Saludos Alberto. Buenos días. Buen día Alberto. Buenos días a todos. Buenos días a San Francisco de Macorís. La región y el mundo que siempre siguen en este espacio. Así es. Y sobre todo. Esperando un día como hoy. Los martes, claro, de esos temas que Alberto comparte siempre con nosotros. Sumamente interesante. Y digo esto porque son muchas las personas que nos abordan en las calles. Dice, siempre veo al doctor Alberto Vázquez con esos temas que ustedes tratan. Así que de verdad que hoy como los martes es un día especial para nosotros. Alberto, la tarjeta de vacunación y los tribunales. Es el tema que usted va a compartir con todo nuestro público en el día de hoy. Un tema que por momentos se torna candente y como que se enfría. Realmente, ¿cuál es la realidad de esta situación? Mira, tú sabes que a raíz de una resolución de salud pública, la 00048, que disponía algunas restricciones y establecía algunas reglas para entrar a los establecimientos públicos, privados, e incluso le exigía a propietarios de negocios la exigencia de la tarjeta de vacunación. A raíz de eso, tú sabes que en estos momentos hay que estar claro en que hay una división fuerte, prácticamente conceptual. Porque hay quienes con argumentos importantes, porque no podemos, yo no soy de los que me voy al extremo de decirle ignorante al que no se vacuna. No, yo creo que usted tiene que respetar la posición del otro y escucharlo, y escucharlo. Entiendo que podrían, entiendo que están equivocados, nada más. Que están equivocados, nada más. Pero de eso hay que ir a unos extremos. No, no solamente obligarlo, a catalogarlo con algunos términos que no debiera ser, porque tú tienes derecho a escoger. Entiendo incluso, es más, soy de ese criterio, pero entiendo que la actitud gubernamental asumida por todos los estados del mundo debe ser incluso hasta más radical, más radical a la hora de llamar a la población a vacunarse y exigir la vacunación. Esta división que hay ha provocado que instituciones y personas hayan acudido a los tribunales a reclamar su derecho a poder entrar a los negocios sin tener que mostrar su tarjeta de vacunación porque no lo han hecho. Entienden que no se deben vacunar. Y entonces han acudido alegando violación a diferentes derechos, derecho al libre tránsito, derecho al libre albedrío, derecho a la dignidad de la persona, y a no ser discriminado, ellos podrían verlo como un acto de discriminación. Yo creo que no es un acto de discriminación, pero eso es mi criterio. Hay que ver qué creen los tribunales, qué cree un juez que valora el derecho que exige un accionante y el derecho, entonces, que usted como Estado ha establecido mediante una resolución que, vuelvo y critico, entiendo que la resolución no debió ser la que limitara ni exigía estos derechos. Pero bien, hasta ahora eso es lo que tenemos. Entonces se ha dicho que se ha acudido ante el tribunal, pero más aún, se ha dicho que los tribunales han decidido ya sobre el tema de la vacunación, y no es cierto. ¿No es cierto, Víctor? O sea, no hay decisiones con relación al tema de la vacunación, porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que quienes han acudido a los tribunales lo han hecho al Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior Administrativo tiene la potestad de conocer de un accionante la violación a un derecho fundamental a través de la vía de amparo, a través de la vía de amparo. Bien, mediante el ejercicio de la acción de amparo, que usted acude ante un juez para que lo ampare de un derecho que usted exige que le sea cual que sea, por ejemplo. Yo entiendo que mi derecho a la dignidad, que mi derecho al libre tránsito, me está siendo violado por una resolución. Pues, ¿qué es la acción de amparo? Es la acción que tiene un ciudadano, como lo establece la Constitución, lo establece la Ley 137 sobre el Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, para que ese tribunal lo ampare de una actividad, un comportamiento o un trato violatorio a sus derechos. Entonces, Alberto, ¿cuál puede ser la decisión de ese tribunal ante esa petición de ese ciudadano que hay en busca? A eso voy. Entonces, tú acudes ante un tribunal reclamando que te están violando un derecho. Los accionantes han acudido ante el Tribunal Superior Administrativo, que conoce acciones de amparo. También lo conocen los tribunales ordinarios nuestros. Aquí no hay, en San Francisco de Macorís, no hay tribunales administrativos. Por vía de consecuencia, puede conocerlo un tribunal equis, primera instancia, penal, civil, dependiendo de la categoría del derecho que se entiende violado. Y entonces, ya dos decisiones del Tribunal Administrativo se han referido al tema de los accionantes que han reclamado que le ampare frente al derecho de libre tránsito que le han sido violados. Pero el tribunal no se ha referido al fondo de la petición, porque el tribunal se ha declarado incompetente. O más bien, ha dicho que esa facultad, ese reclamo que usted tiene, existe una instancia... ¿Ese es el tribunal de amparo que se declaró incompetente? El tribunal administrativo, mediante una acción de amparo, no hay tribunales de amparo. Cualquier tribunal es un tribunal de amparo. Basta con que usted vaya a pedirle, mediante la acción de amparo, que establece una transducción, que lo ampare de un derecho que a usted le han sido violado. Y que muchas veces no se hace de manera individual, porque lo han asumido como voz de defensa algunos grupos. Algunos grupos. Entonces usted, ese tribunal, en ese momento se convierte en un tribunal de amparo. En tribunal de amparo. Puede ser un tribunal cualquiera. Corte penal, civil. Entonces el tribunal, a la hora de conocer su acción, se convierte en un tribunal de amparo. Aquí, como usted decía, no existen tribunales administrativos. Porque, de consecuencia, si algún accionante acudiera, tendría que hacerlo ante un tribunal, cámara civil, penal, lo que entienda él que sea el competente. O el tribunal con mayor afinidad al derecho que él entiende al lado. Y no lo podría ver la población como una pérdida de tiempo, asistir a los tribunales, si ya por lo menos hay dos, ha metido dos resoluciones. ¿Cuán han sido las dos resoluciones? Es que las resoluciones, y el tema viene porque a veces tú te encuentras, a dos personas, me ha pasado a mí, no, porque ya hay una decisión que dice que no hay que presentar la tarjeta. Que hay una decisión que dice que sí, que hay que presentar la tarjeta. Y lo cierto es que no hay una decisión en estos momentos que defina. Ni una ni la otra. Porque ¿qué es lo que ha hecho el tribunal superior administrativo? Que ha dicho que existe otra vía mayor eficaz para ir a reclamar ese derecho. Eso está como un estampa. ¿Dice el tribunal superior administrativo? No, no, no. Lo que pasa es que el derecho es delicado. Esto también va a ser un poco complicado para que la gente lo entienda. Pero debo explicarlo, porque ciertamente para la población, para la población ya hay una decisión. No hay decisión que toque el fondo de si ese derecho a la discriminación que yo reclamo se me está violando. O ese derecho a la igualdad que yo reclamo se me está violando. O ese derecho al tránsito se me está violando. Un tribunal no ha decidido eso. Alberto, si sigue mejorando el asunto de la pandemia, como de hecho así es, que ya la gente está, incluso muchas personas abandonadas hasta el uso de la mascarilla. Y ya en pocos establecimientos están exigiendo lo que fue en el momento, ¿verdad? Porque no hay una decisión tomada de la exigencia de la tarjeta. ¿Qué pasa cuando se cae ese proceso en los tribunales o se da continuidad? Es que los tribunales a los cuales se han acudido, los intervenientes, han dado una decisión. ¿Cuál ha sido la decisión? Que ellos no son la instancia judicial más llamada a conocer esa violación al derecho. Prácticamente diciéndole, para esto usted tiene que ir al Tribunal Constitucional, que es la instancia más adecuada para entender si eso viola un derecho fundamental, si viola la Constitución. Esa es mi pregunta, Alberto. Ya ese tribunal tomó esa decisión. No somos nosotros competentes. Hasta ahora hay dos decisiones. Competentes a decidir. A dirimir ese conflicto. Sí, perfecto. Es el Tribunal Constitucional. Mi pregunta es, si sigue mejorando el comportamiento del coronavirus y no hay necesidad ya de que si se presenta o no se presente, se cae ese proceso en el camino. No tiene que llegar al Tribunal Constitucional. No, porque lo que pasa es que hasta ahora hay una decisión de salud pública que no va a ser variada. No va a ser variada, ni puede ser variada. Que entienda yo que debió ser a través de otro mecanismo legal más fuerte, que no sea una resolución. Pero hasta ahora tenemos una resolución que provoca algunos límites a la ciudadanía para tratar de proteger contra el COVID. Y esa resolución es que obliga a los ciudadanos a tener que mostrar su tarjeta de vacunación para ser diferentes, múltiples, la mayoría de los servicios. Entonces, ¿qué resulta? En una ocasión yo le advertí a ustedes que si un tribunal se atreviese a tomar la decisión, lo más probable era que, no obstante la debilidad de la decisión, partiendo del grado de decisiones que pueden tomar para que la ciudadanía pueda cumplir las normas, yo entendía que el tribunal podría mantener la decisión porque se trata de una política de Estado. Mira, los tribunales administrativos, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, no dan decisiones judiciales, te diría, ¿cómo? No, no, no dan decisiones judiciales, dan decisiones de Estados. ¿Cuál es la diferencia entre una decisión judicial y una decisión de Estado? Una decisión de Estado puede ser judicial. ¿Por qué? ¿Y por qué yo hablo de decisiones de Estado? Porque a la hora de un tribunal, como el Tribunal Constitucional, Tribunal Administrativo y hasta Corte de Apelación y Suprema Corte de Justicia, emitir una decisión, tiene que tomar en cuenta el efecto social que para un Estado va a tener esa decisión. Entonces, más que una diferencia, será una similitud. Entonces, a veces hay decisiones que son las que asume el Tribunal Constitucional y tú puedes decir, pero eso no es justo. Es que a veces no es lo justo lo que el tribunal valora, sino lo que conviene para la convivencia social. Porque, ¿qué es lo justo para una persona que entiende? La voy a poner fácil. ¿Qué es lo justo para una persona que entiende que no tiene que mostrar su tarjeta para entrar a un establecimiento? ¿Lo justo para él es que quiten esa regla? ¿Qué es lo justo para mí? Lo justo para mí es que la mantengan. Ahora, ¿qué es lo que garantiza la convivencia social y lo que garantiza que haya un Estado de Derecho? Que se mantenga esa decisión. O sea, hay decisiones que están por encima de lo que es justo o no es justo, sino que el derecho es eso. Y los tribunales están para... Los tribunales están para, a través de decisiones, ¿verdad?, mantener el Estado de Derecho. Beneficiar la colectividad. Es decir, mantener el Estado de Derecho, fortalecer los Estados, fortalecer los Estados y mantener la convivencia social. Y es sencillo, es sencillo, basta con usted tener una concepción de esto. Pero si yo digo que muchas veces, a veces me pongo a conversar con los alumnos sobre el tema, por ejemplo, de Haití, y tomamos algún texto de nuestro código, yo cojo un texto y lo critico, bueno, mira, los jueces pasan por alto, el Ministerio Público debe cumplir con tal regla para hacer un allanamiento, no lo cumple. Esto tiene una grave repercusión. Es que tú no puedes dejar que los actores del proceso actúen partiendo de que le convenga y que un juez bautice eso, porque ¿qué es lo que está sucediendo hoy en Haití? En Haití se comenzó así. Haití ha sido siempre un Estado donde las leyes no han sido respetadas. La viola uno, la viola dos, la violan tres, la violan cuatro, la violan una vez, la violan dos veces, la violan cuatro veces, y al final se convierte en un desorden. Entonces, los tribunales a la hora de aplicar la ley, a la hora de aplicar la ley, tienen que tratar de, en sus decisiones, cumplir con ella, porque si no lo hacen, el daño que hacen es mucho peor. ¿Por qué? Porque hacen de la violación a la ley, hacen una cultura y una costumbre. Un procedimiento aquí, cual que sea, Víctor, y amigos, un procedimiento aquí, cual que sea, que establezca la ley, que debe hacer un funcionario público para cumplir algo simple, requisa de persona. ¿Revisar a una persona? La ley dice que usted debe decirle al ciudadano que usted va a revisar, que muestre, muestre lo que tiene en su bolsillo. Si en el acta de requisa de persona se dice que el oficial actuante metió la mano, ya está viciado. Ahora, si un juez dice, bueno, aunque él metió la mano, lo que había adentro, como quiera, se iba a ver. Entonces, no implica ninguna consecuencia. Entonces, el juez pasa por válido esa requisa de persona, partiendo de que si él volteaba el bolsillo, lo que había adentro, como quiera, se iba a ver. Entonces, ¿qué va a suceder con todos los agentes policiales? Que ya el cumplimiento de la ley que exigía que en vez de que fuera un ciudadano, en vez de que fuera el militar que metiera la mano que fuera usted mismo. Porque hay un precedente. Entonces, ya los agentes policiales no van a decirle a usted voltearse el bolsillo porque ya hay un tribunal que ha legalizado esa acción o más bien ha desobedecido un mandato de la ley y ahí vienen entonces los desórdenes. Por eso, yo le he dicho y lo digo a veces en el ejercicio pleno de mi carrera, no es tan sencillo ni debe ser nunca una práctica. Usted, en contra de lo que la ley establezca, no legalice lo que está mal hecho, por simple que sea, porque entonces pasamos de un estado de orden al que todos aspiramos a un estado de desorden. Alberto, siempre, como decíamos al principio, resulta interesante, a veces uno lo ve como medio complicado por al final cuando se dan las explicaciones tan explícitas como usted lo hace, tan prácticas, pero en ese ejemplo pues no hay forma de cómo no podamos entender. 22 años, Víctor, educando. La tarjeta de vacunación y los tribunales, el tema que compartió hoy con nosotros Alberto Vázquez. Alberto, el próximo martes, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar en otro segmento de En Contacto con la actualidad.